Vamos viendo el ejercicio de la araña para abajo, que es un ejercicio muy fácil, no tienes que saberte nada de notas, te ayuda a tener más precisión en la mano del cuello y también más velocidad, e igual más velocidad con la mano del cuerpo del bajo. Antes de empezar el video, dale like y suscríbete al canal. Primero vamos viendo algunas reglas que tenemos que cumplir para que el ejercicio salga muy bien. La primera es que al momento de que tú estés tocando en la parte más grave del bajo, por ejemplo en los primeros trastes, no se trata de estirar toda la mano para poder tocar. Tú tienes que mantener una posición cómoda, que tus dedos estén bien abiertos y que no se estén tensando mucho. Entonces al momento de estarlo tocando, vas a ir deslizando tus dedos. La forma incorrecta sería hacerlo así. Si te fijas como mi mano está toda abierta y pues no de una manera cómoda. Y eso pues me puede causar problemas después, que pues estiren mucho mis músculos, que empiece a tener dolor o que salgan problemas más graves. Entonces lo que queremos es esa posición relajada. Vamos moviendo la mano junto con las notas. Ya cuando estés en la parte de abajo, pues eso no es tan necesario. Otra regla es, si estás tocando con los dedos, tienes que alternar siempre. No vayas a tocar las notas con un solo dedo o tocar dos veces con un dedo y luego dos veces con el otro. Tiene que ser uno, 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 uno. Si tocas con un dedo, pues nomás con ese dedo. Igual, si estás tocando con púa, no se trata de que solo hagas para abajo o solo hagas para arriba. Tienes que alternarle arriba, abajo, arriba, abajo. O abajo, arriba, abajo, arriba. Y la última regla es que toques lo más cerca del traste posible. De esa forma vas a tener el sonido más limpio de tu bajo y el que mejor va a sonar. Si tocas muy arriba, pues vas a empezar a trastear. Y la idea es que suene limpio tu bajo y que suene bien. Y ahora sí, vamos a ver el ejercicio. Como te has dado cuenta, he estado haciéndolo en varias partes que he explicado de las reglas. Y es muy sencillo. Vas a agarrar cuatro trastes y vas a acomodar tus cuatro dedos dentro de ellos. Entonces vas a tocar uno, dos, tres, cuatro. Después vas a brincar a la siguiente cuerda. Uno, dos, tres, cuatro. Y así la vas a seguir hasta que llegues a la primera. Ya que terminas la primera, vas a deslizar un traste y vas a volver a empezar ahí. Ahora nos vamos para atrás. Igual aquí nos deslizamos. Y así lo vamos a continuar hasta que nuestro dedo chico termine el patrón en el doceavo traste. Lo puedes continuar si quieres, pero la verdad no le veo caso. El chiste es practicarlo de diferentes maneras, que es lo que vamos a ver ahorita. Se tiene que tocar en diferentes niveles. Pero primero vamos viendo cómo se debe practicar. Porque yo lo hice sin metrónomo y lo importante es que lo hagas con metrónomo. Entonces tú te metes a Google y escribes metrónomo. Y ahí te va a salir cuántos bits le quieres poner. Y nomás le das play y empieza a sonar. Yo ahorita lo voy a hacer con 100 bits por minuto. Entonces, cada clic yo voy a tocar una nota. Y así lo continúo. Entonces es muy importante que tú lo practiques con un metrónomo. Porque tienes que empezar a desarrollar tempo también. Entonces el ejercicio no solo sirve para facilitar la mano del cuello o para mejorar también la técnica con la mano del cuerpo. También sirve para desarrollar el tempo. Y si tú no lo practicas así, pues vas a desaprovechar esta parte del ejercicio. Te aseguro que si vas a una tocada no te gusta escuchar un bajista que no está tocando en tiempo. Entonces, si tú te quieres desarrollar bien como bajista, tienes que saber tocar con tiempo. Y ahora sí vamos a ver el siguiente nivel. El siguiente nivel es muy sencillo. Ahora, con el metrónomo, vamos a tocar dos notas por cada clic. Y ahora sí vamos a tocar dos notas por cada clic. Y así lo seguimos haciendo. Otro nivel más. Y ahora en vez de tocar dos notas por clic, ahora vamos a tocar tres notas por clic, que serían los tresillos. Y ahora sí vamos a tocar dos notas por clic, que serían los tres notas por clic, que serían los tres notas por clic. Igual, acuérdate, el patrón no tienes que llegar hasta el doceavo traste. Y ahorita nomás los estoy tocando hasta cierto punto para no aburrirte. Y ahora el nivel que sigue es tocar cuatro notas o semicorcheas por cada bit. Y esto se puede hacer un poquito muy rápido. Si te fijas, pues ya estamos tocando más notas y con más rapidez. Entonces, si todavía no has desarrollado una buena fluidez con tus dedos y te está costando trabajo, puedes bajarle el tempo. Por ejemplo, yo lo tenía en 100 bits y ahora lo voy a cambiar a 80. Y eso porque no se trata de andar peleando contra el tempo. El chiste es sentir control sobre el ejercicio y poco a poco irle subiendo. Entonces vamos viéndolo con 80 bits por minuto, cuatro notas por clic. Y eso son todos los niveles que hay. Le puedes meter más rapidez si quieres, pero la verdad es que no le veo el caso. Con hacerlo nomás así, irle subiendo el tempo poco a poco, vas a ir desarrollando tu técnica con la mano del cuerpo y también con la mano de acá. Y ahorita lo que vimos nomás fueron las variaciones de tiempo para los diferentes bits. Si te fijaste, nomás estaba tocando, por ejemplo, cuando era una nota por cada clic, tocaba pues, como dice el nombre, una nota por cada clic. Y luego, en el de dos notas por clic, tocaba así. Y la idea ahora es hacer variaciones. Ya no vamos a tocar la misma nota dos veces, ahora vamos a tocar así. Que serían dos notas diferentes por cada clic. Por ejemplo aquí. Y pues igual con estas variaciones hay que hacerlo tres notas diferentes por cada clic. Y luego cuatro notas diferentes por cada clic. Y así de sencillo es el ejercicio. Te puede parecer como que no te sirve mucho, pero no te estás preocupando por escalas, no te estás preocupando por teoría ni nada. Solo desarrollar tu habilidad con la mano del cuello y desarrollar tu habilidad con la mano del cuerpo. Y pues también el tempo. Y mucha gente ignora eso y luego luego se quieren ir a tocar escalas y arpegios en friega. O pues algunas cosas musicales pues y no se preocupan por la técnica. Entonces este ejercicio de eso se trata solo preocuparte por la técnica. Tanto de esta mano como de esta mano y el tempo. Y no solo se limita a tocarlo uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. También le puedes variar uno, tres, dos, cuatro, uno, tres, dos, cuatro. O cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno. El chiste es que tú hagas estas diferentes variaciones. Que te salgan bien en los tempos en los que los estás practicando. Y pues intentar hacer todas las variaciones que creo que son como treinta y seis. A lo mejor me estoy equivocando y son muchas más. Si son cuatro notas, creo que se tiene que multiplicar cuatro por cuatro por cuatro por cuatro o algo así. Pero empiézale con la de uno, dos, tres, cuatro. Luego haces cuatro, tres, dos, uno. Y ya tú le vas variando ahí. Puedes empezar dos, tres, uno, cuatro, dos, tres, uno, cuatro. No más cosa de que experimentes, que vayas anotando las variaciones que ya cumpliste. Y pues tocarlo mucho el ejercicio. Y pues te repito, es un ejercicio muy sencillo. Que mucha gente se harta de tocarlo por lo mismo de sencillo. Y piensan que no están avanzando en el instrumento. Pero es el mejor que hay. Porque desarrolla todo. Y bajistas profesionales, como por ejemplo, te vetes a YouTube y vas a ver que... Hay por ahí un video perdido de Flea en backstage en un concierto. Y él está practicando nomás uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Para calentar antes del concierto. Y muchos otros músicos lo hacen. Y te metes a investigar sobre el ejercicio. Y te van a decir, es el ejercicio que todo mundo hace para calentar y para mejorar su técnica. Entonces, tócalo mucho y desarrolla tus dos manos. Pon en los comentarios algo que se te esté dificultando en el bajo. Y vamos viendo si hay un ejercicio para solucionarlo o para que se te haga más fácil. Suscríbete al canal. Dale like al video. Y aquí nos estamos viendo. Hay que hacer música.